Hola Hola, ¿cómo es la llena de Alacán? Hola Hola Porque si no le compras Flor de Ixote ¿Ah? Flor de Ixote Ahí ve Ahí está mi carcata ¿Vale? Pone la cauta Pone la cauta No se cae No se cae No se cae No se cae Si Vuelve No se cae No se cae Si Ay Sí Tienes que ya voy a dar la risa y me voy a dar la risa y me voy a dar la risa. Miren esto. Es lo mismo. Si es lo mismo. Vaya. De verdad. Si hombre, ya lo vamos a comer. Solo para mi mami. Gracias. Si. Bueno. Y esperando que salieran como que volando si van a ir para ahí. Bien fresquitas están las flores. 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 Como en otra pez no se ve. No, no se ve eso. No, no se vea. 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 La vea. Las veo de lo alto. La cabina dice que estaba cerca del teléfono. Miren, estaba bien lejos. Adoran Ay, olvido Señor 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 Señora, la matita dejó Señor 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 Como Señor suspended Ay no, que te rime. Ya ni con la ni mami la carina, ¿a dónde está? Dice que te vas a ir a proteger el teléfono y ya está a la calle. A la de las seis de tu teléfono. Ay no. Igual que yo les estaba diciendo, está haciendo una de las carinas y ahora dice que dice la carina. La mantita había dejado. Bueno. En el agua, ¿verdad? Ah, pues ya la vamos a poner ahí. Ah, vaya, vaya, gracias. La vas a poner. Una sesión de fotos con la flor de Isote. No. Mira la calle. Yo no vi a la carina. ¿Cómo le hacía? La fauna es un buen. Jajaja. 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 un día le vamos a hacer un vídeo y cocinando en la propia levantate del suelo niña allá dejar en la esquinita como paradita si a mi mamá le gusta si vamos a enseñarles un vídeo de la otra que se preocupa dice ella que la mantengamos ahí para que esté fresquita para que no se marchite como le decía la carina como le decía la carina y lo peor que tenía el teléfono y que el chorro a ti es y a la calle no se ponía el chorro para adelante el night para adelante ni la estaba grabando y es fenómeno yo me puse un bronco es que el espíritu de la voz de la panorámica y como se movió esa te recopiló el foco es de la cocina es de la mano es de la cocina es de la cocina es de la cocina lo que pasa es que como la acaba de cortar te fijaste que la has estado moviendo y no se ha caído ni un pétalo es de la flor nacional de salvador el salvador y no se ha caído ni un pétalo 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 de la flor no se ha caído ni un p scat no se ha caído no se ha caído no se ha caído ni un pétalo y esto también es una de las que hubo es algo del otro bye cuídense mucho estas son todas las fotos